Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, bienvenidos a Sons of Valhalla Una demo, vamos a jugar una demo, aún seguimos con el festival de demos de Steam Que bueno, le estamos pegando aquí, vamos, no sé, esto lo vais a ver de aquí 15 días Porque tengo un vídeo ya para cada día de 11.000 millones Como podéis ver siempre llevo la misma ropa porque todo está grabado el mismo día Así que nada Vamos a jugar a este juego que no sé nada No he visto nada, no he visto nada Creo que lo he dicho dos veces, lo de no he visto nada Nada, pues vamos a iniciar partida Dificultad normal, eres un buen luchador, eso es todo Has erigido construcciones, tal vez ciudades enteras No confías en la fortuna o la misericordia de los dioses Eres el dueño y señor de tu propia suerte Atrévete a adentrarte en esta aventura y convertirte en un guerrero experimentado Vale, yo en teoría juego a City Builders y simuladores Hola hermano, ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos vimos He oído que continúas el legado de nuestro padre Siento haberme ido arrepentidamente tras su funeral Tenía que ir tras ella, tenía que salvarla Todo fue culpa mía Sí No estaba allí para protegerla Eres un hijo de puta Lo veo mis sueños Son sueños terroríficos Lo veo ante mí Veo nuestra aldea devorada por las llamas Veo como Volgard se la lleva Los pescadores me informaron que Volgard tuyó a Inglaterra Con un numeroso séquito De esclavos bajo su mando Ella debe estar entre ellos Tengo no sé qué Partimos hoy hermano No tendrás noticias más Noticias mías durante un tiempo Encontraré Valgort Y haré que pague por lo que hizo a nuestra padre Y a los habitantes de nuestra aldea Pagará por cada vida Que harán contra el dolor y agonía Muy bien Pues venga Soy un guerrero Muy citybuilder es esto y simulador ¿No? Bueno, no pasa nada Vamos a ver quién nos ha encontrado por aquí Quizá es un tesoro Que estoy pensando Realmente estos juegos tendría que subirlos ahora Porque cuando los suma Nadie le va a hacer putara Se los habrá visto en millones de sitios Toralt, despierta Toralt 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 Amigo Hola Puedo despertar ya de una puta vez Coño ¿Y estos perretes? ¿Dónde estoy? Pues es obvio En un castillo Toralt Olapson Estás en Asgard El reino de los dioses Soy Odín Hombre, Odín Padre de todo Y rey de Asgard Puede que hayas oído hablar de me Sí, de Odín Sí, claro Esto sí Padre de todo Pero ¿Cómo he llegado aquí? ¿Significa que he llegado a la hora de morir? En teoría sí, amigo Así es Sin embargo, todavía no ha llegado tu hora Tienes una misión más que cumplir Vaya Vaya Raya, vaya Tengo que ir con ella Necesita mi ayuda Es tu destino salvarla Te ayudaré En esta Empresa No sé Empresa de qué De salvar gente Hallarás runas durante tu viaje Que te proporcionarán una serie de habilidades O mejorarán Aquellas que ya tienes Deje que le haga una pregunta ¿Por qué me ayuda? Porque me se aburre No tiene nada más que hacer Bueno, algunos dioses piensan que los mortales No son útiles O que carecen de valor Es obvio Acaba de morir O sea, necesita a Odín Y que ayudarte sería una pérdida de tiempo Pero creo que puede llegar a hacer Puedes llegar a hacer grandes cosas E incluso salvar tanto el mundo de los hombres Como el de los dioses Muy bien He subido volumen Porque creo que se oye flojo Si caes en batalla Te daré otra oportunidad No podrás entrar en el Valhalla Hasta que hayas cumplido tu misión Es inmortal, ¿no? Pero toda muerte tiene su precio Así que por cada nueva oportunidad Deberás entregar una de las runas Que hayas conseguido Para que todo pueda Todo quede en perfecto equilibrio Muy bien, amigo Aquí tienes una de las runas Cógela y púntela en el cinturón Muy bien Sin espacio Una bolsa adicional Te permite llevar Dos raciones Ok Ah Vale Bien Te encontrarás con muchas runas Durante tu viaje Por desgracia Solo podrás llevar encima Tantas como te quepan en el cinturón Meto por el culo Así quédate Solo con las mejores Verás que me molen a mí Si quieres llevar más runas Añade más engastes A tu cinturón A lo largo De tu aventura Irás adquiriendo más engastes Para runas Aquí Tienes uno Cógelo y échale un vistazo A tu cinturón ahora Úsalo para poder ganar Un engaste Vale Uh ¿Abrir runas? R de runas Muy bien Ahora estás listo El Bifrost Te llevará De vuelta Buena suerte Vale Con esto hacemos esto Con esto nos defendemos Con esto saltamos Pero no saltamos hacia arriba ¿No? Eh Podemos acariciarlo Con tu puta madre Hijo de puta Este podemos acariciarlo Este sí Muy bien cerdo Venga Vámonos pa' allí Wewewewewewewe Supongo que se Venga Mi mierda Tío Voy a estar investigando Esta mierda Todos los días Todo el rato Sigo sin poder tocarte ¿Verdad? Hijo de puta A que te den cerdo Hola soldado Ah Que me tire ¿No? Encima en un arco Eric Gay Tengo que tirar Vale Hola Eh Voy a morir Por los dioses Me Me debe estar fallando la vista Toralda Acabas de caer del cielo ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está el resto de la tripulación? No te recuerdas Nuestro barco se ha hundido Nuestros hombres Están todos muertos Entonces solo hemos sobrevivido nosotros dos El calvito este Por desgracia Ya le he enviado un mensaje a Lunderback Para que nos mande más hombres Y nuevos suministros Delante posible Muy bien Aún tienes mal aspecto Hombre No te jode Ten algo de carne Te hará sentir mejor Tienes carne en la mochila Sí, claro Cometela para curarte Tío Todo eso me lo podría decir En un solo texto Vaya Eso está mejor Ahora demuéstrame que puedes volver a luchar Aséstame un golpe No está mal Ahora usa toda tu fuerza Golpéame con un ataque doble Eh Vale, vale Vale Coge tu arco y dispárame Joder, tío ¿Cuántas armas más tengo? Tu puta madre Ah, con la F Muy bien Como los viejos tiempos Ahora intenta aguantar mi ataque Muy bien ¿Qué tal vas de agilidad? Intenta esquivarme Madre mía Te has quedado sin aliento, eh Recuperarás Aguante con el tiempo Pero tengo justo lo que necesitas Para acelerar el proceso Hidromiel Vaya La poción de los dioses Algunos guerreros Dicen que No se puede luchar Sin tener algo de hidromiel Corriendo por las venas Una verdad Como un templo Claro Alcohol Bébetelo Vamos a ver Vennos la puta hidromiel Veo que no has olvidado nada De lo que te enseñé Beber, ¿verdad? ¿Borracho? Gracias Sígueme Encontra un lugar cercano En el que podemos acampar Vale Eh, ¿esto? Ole, 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 ole Dame ¿Qué es esto? Uh Aerodinamismo Aumenta la precisión De las catapultas Ole Muy bien Esta mierda Es lo que me ha dado El antes Ole, 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 ole Buah, tío A mí el pixel art me gusta, eh Pero me vuelvo un poco loco Vamos, vamos Vamos, vamos Rápido Situéte al lado de la fogata Para hacerte Con un nuevo campamento Que estoy ya al lado de la fogata Puto tonto Lo que ves detrás de mí Es el salón de banquetes El corazón de la ciudad Pero, tío ¿Esto qué es? Aquí podrás mejorar Parte de tu equipo A cambio de Almejas, ¿no? O sea, chichis Piezas de plata Y de monedas de oro También puedes mejorar El salón de banquetes Para expandir tu ciudad Y conseguir más zonas de construcción Ah, vale O sea, eso es mi puta ciudad A la derecha del salón de banquetes Está el almacén de suministros Donde podrás reabastecer tu equipo Reponer equipo Reponer equipo Dame, dame, dame comida Buen trabajo Ahora necesitamos algo de comida Para nuestros guerreros Haz algo útil Tu puta madre Y construye una cabaña de pesca Sobre uno de los Uno de esos montes De materiales Yo me encargaré Del amarre Nuestros hombres No tardarán en llegar Y agradecerán Que nos hayamos puesto Valos a la obra Bueno, pues, tío Que se pongan ellos Cuando vengan Porque ahora soy el puto jefe No sé, digo yo, ¿eh? Caña de pesca Campo de tiro Barracones Eh, caña de pesca ¿Es eso? Ah, mira Se ha aparecido un cerdo Bien, ahora necesitamos Barracones Para que tus hombres Puedan entrenar Y convertirse en guerreros Magníficos Construye unos barracones En el otro Un montón de materiales ¿Dónde hay un montón de material? Ah, esta mierda Ok Venga, unos barracones aquí Ricos, ricos Eh, ricos Dale Eh, eh Ok De puta madre Ya está, viejo de mierda Muy bien Tus hombres deberían llegar pronto Muy bien, tío Míralos, ya están aquí Pero qué pedista velocidad Qué cojones ¿Esto qué es? ¿Una pala? ¡Hombre! Mongolos Estáis aquí ya Hola Vale Ahí están Toral Ponlos a hacer algo Antes de que acaben Echando raíces Bien Ordenales que te sigan Ok, tío ¿Cómo hago eso? Con la Q Seguidme ¡Vamos! Ven ahora A dar la orden De retirada Para que Protejan nuestra puerta Joder, tío Qué pesado Coño Ven a retirar Cerdos Eso es Eres un líder nato ¿Dónde van? ¿Dónde van? Te ayudaré De vez en cuando Ahora ves Ahora ves Tus hombres esperan Que los guíes por la batalla Ok, tío Eh, tío Sois tontos Imbéciles de los cojones Oye Lo de los barracones Eh Destruir construcción Armadura O sea Si yo me pongo aquí ahora Eh Me mejora la velocidad de ataque Eso es Es esto, ¿no? Intuyo ¿O qué coño es? Es para chingo el escudo Vale Aquí creo Gentuza ¿No? O sea Ahora mismo Podríamos crear esto Y esto Lo único que hemos hecho Ha sido mejorarlo ¿No? Puntos de daño Pues mira un poco más Y ya está Vale Entonces Reponer equipo, ¿no? Salón de banquetes Eh Vale Con esto nos da la vida Y no sé qué Y no sé cuántos Vale ¿Cómo se construía, tío? ¿Con la Q? No ¿Con qué se construía? ¿Con la V? ¡No, mierda! ¿Con la C cómo? ¿Con la F? Vale Eh ¿Podéis seguirme O qué os pasa? Putos tontos Tío, de verdad Vale Mira, hay unos tontos ahí Porque solo me atacan a mí, tío Yo estoy flipando, tío ¿Qué es esta mierda? Me están matando, tío ¿Qué? ¿Venís o qué? ¿Por qué llevan banderas de Ucrania? Son tontísimos esta gente, ¿no? Vale, me he quedado sin putas flechas, tío Vale Vámonos 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 Muro de escudos Ah Eso es interesante O sea A ver Claro, nadie tiene escudos Bueno, va, se vale Eh ¿Cómo destruyo eso? ¿Y esto de la puerta? Nada que reparar Vale Eh Habría que hacer uno de estos Y Uno de estos, ¿no? ¿Y este cerdo? Le subimos el almacenamiento, ¿no? Porque no tenemos madera Claro Pero es que necesitaríamos construirlo de la madera, ¿no? ¿Cómo ¿Cómo era el menú de construcción, tío? Es que ya no me acuerdo Aquí Si accedemos aquí No hay nada Realmente no habrá nada que hacer Porque si no me lo diría, ¿no? O aquí Ah, mira Eh Mejorar construcción Me deja tener más unidades Vale, pero necesito un montón de dinero Buah, tío Eh No me entero de nada de este puto juego Si no te lo haces el ataque doble Infligirás más daño a tus enemigos Vale, tío Gracias Súper guay Cuando Estos tienen lanzas Hasta en su puto culo Vale Ese tiene escudo ¿No? O al menos yo He comprado uno con escudo Claro Me falta esto Que es esta mierda Que no sé qué coño es esta mierda Bueno, yo qué sé, tío Eh La verdad es que No sé cómo entrar ahí Si le damos a la F Lo tengo que hacer así Es que, claro ¿Cómo voy yo ahí? Ah Les digo que no vengan Ah, bueno Espera, sí No, porque De arcos Solo tenemos uno, ¿no? Eh Buenísimo, amigo Vas con un puñal ¿Qué hijo de puta El final me ha dado, eh? ¿Eh? ¿Qué es esto? Punto afilado Los guerreros De combate Cuerpo a cuerpo Infligen daño crítico Vale, tío Muy bien Dame esto Eh Vamos a comer Pues que Sigo sin saber Cómo puedo ir ahí, eh Ah, coño Que mi escudo Va cambiando Esto qué verga es Vale Eh Pues No sé Tío Ah, que se mueren De un ataque Va Me he pasado ahí Sí Tendría que estar moviéndome más así Y no lo estoy haciendo Vale O sea Eh Tío Voy a palmar Soy malísimo Pero malísimo A unas cantidades Que flipas, eh Vale Solo me queda un hijo de puta De estos Eh Eres penoso Amigo Vale 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 Pues nos esperamos así Tranquilamente Tiramos un poco Para adelante Ese tío Va de momento Disparándole ahí Que va bajando Eso está bien Eh Vamos a hacer la táctica Del inteligente Podríamos decirle Porque Me quedan dos mongos Me quedan dos retrasados Que ya mismo mueren Vale Mira Ahora va a morir otro Ole Uy Buah tío Esto Puedes por favor Recargar antes esto Es que si no Vamos a Vamos a estar dos horas ahí Tío Has fallado de verdad La flecha En esa mierda Qué peroso Venga Solo me queda un tonto Tío pero ¿Qué estás haciendo? Madre mía Cómo puedo fallar Esas flechas Estoy flipando O sea Yo soy malísimo Pero ese pavo es más Vale Venga Perfecto Madre mía La estrategia Voy a palmar Amigo Amo No tengo comida Reabastecer Corre Vamos Vamos Hombre Putos tontos Quizá tendríamos que Que Contratar gente ¿Vale? Tenemos cero Pero ahora Si yo vengo aquí Yo puedo contratar esto Me pide 100 de esa mierda O sea Solo podré uno O sea Realmente Solo voy a poder Ya está Ya no tengo comida Tío Vale Y Juntos de daño Un poco de armadura ¿No? Ok Recuerda usar tus armas A distancia Dañar al oponente Desde lejos Da muy buenos resultados Sí, sí Ya lo he visto Eso me ha ido De puta madre Vamos a dejar que estos Ahora mismo Se vayan construyendo Y de mientras Pues Vamos a ver Si podemos entrar Ya aquí O algo Hola Tío No puede ser Pero a ver ¿Cuánta gente? Tengo tres tontos calvos aquí O sea Estos no van a hacer puto nada Eh Atacar Hombre Sí Vale Si me gusta Eh Vamos a Comernos aquí Por lo visto Tenemos un montón de comida Con lo que es importante Porque O sea Realmente Tenemos como comida infinita ¿No? Me acaban de dar la O sea Tenemos un montón de comida Eh Se han ido para allí ¿Verdad? Se han ido a atacar ¿No? Esos tontos que tenía aquí Vale Eh ¿Qué cojones? Pero hombre ¿De qué vas? Eh Vamos a decirle Que ataquen Bueno Vamos directamente Para allí Venga Vamos a abrir el cofre Uh ¿Cuántas cosas? Eh Me va a ser Rapidamente La probabilidad De tus guerreres De combate A distancia Para esquivar enemigos Vale Sí Dale La verdad Es que Estoy muy perdidito Yo con este juego Eh Hombre Un tonto menos Otra armadura Aquí Tío El pollo este Me lo puedo cargar Ah Si lo capturamos Esto Vale 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 Eso me gusta Yo no sabía Esa táctica Vale Entonces esto es mío Ahora Excelente Has conquistado Nuestro primer puesto de mando Los puestos de mando Cumplen funciones útiles Como el intercambio de recursos O la compra de mercenarios Mantente Cerca de la banda De la bandera Para Eh Acceder al puesto de mando Si quieres Reconstruir torres O puertas destruidas Avanza hasta la construcción En ruinas Vale Oca Uy Me da Me da cosas pasivamente Perfecto Vale Vamos a Repararla Vale Vale De putísima madre Eh Entonces Yo aquí Puesto de observación Bloqueado Puesto de observación Desbloqueado Los puestos de observación Están después Desbloqueados Las unidades pueden entrar Libremente Vale Perfecto Y yo aquí Exactamente Vale Esto me da comida Que podemos vender O podemos Comprar Perfecto Si yo quiero vender Vale Perfecto Salimos de aquí Esto lo podemos Eh Abrir un barril Uh Que es esto Mierda 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 Vamos a Reparar Esto Y vamos A reparar Esto Vale De putísima Madre Me estoy Olirando Tío Vale Igualmente Me está Dando esto Pasivamente Perfecto O sea Puedo vender Carne Vale Pero yo Ahora necesito Más Necesito Más Más Eh Hay soldados Ahí Enemigos No Corre Que cojones Que cojones Soy penoso Amigo Vamos Perfecto Venga Si Dame estas Putas Mierdas Venga Ponme Esta Mierda Recupera Guante Al ejecutar Ataques Simples Muy bien Amigo No sé Que coño Estoy haciendo Vale Eh Estaría Muy guay Poder Contratar A más Gente De momento Que se queden Ahí Defendiendo Eso Pero si Para eso Tengo que ir Directamente O sea Es una Mierda Esto Tengo que andar Como un montón De izquierda A derecha Vale Y yo creo Que ahora Tenemos Lo que es Bastante Cosa Como para Reparar La construcción No hay nada Que reparar Destruir No Mejorar Construcción Mejor Obligatoria Del salón De banquetes Vale Eh Salón de banquetes Acceder Vale Eh Podemos mejorar Esto Perfecto Recuerda mejorar Tus construcciones Podrás hacerlo Solo una vez Por nivel De ciudad Vale Muy bien De puta madre No sé que coño Me estás contando Vale Y ahora aquí Ya podemos hacer Eh Absolutamente nada ¿No? Muy bien O venga Uno de estos Este Y de mientras Podemos Eh Construir Más cosas De estas Ya podemos Construir Más mongos De estos Y eh Están luchando Mis soldados Así que nada Que vayan Que vayan luchando Ah no Que ya no me quedan Ah Ah que me están conquistando esto Puta mierda Hombre Que cojones Hombre Cerdo Eh Hola Vale Ahí hay dos Tontos Bien Es Es Si Tri No sé Y esto consiste en esto, ¿no? ¡Es que me están pegando! Ah, que ya no me queda hidromiel Vamos a curarnos ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¡Corre, corre! ¡Corre! Eh... Vale Vale Eh... Me da para esto Y me da para reparar esto Venga Ahora podemos ir a... A buscar a... A mis soldados Para que me ayuden a defender Y... Pero, claro Yo quiero arqueros de estos Tío, ¿cómo puedo contratar arqueros? Este juego es complicado, ¿eh? Ah, mira Aquí ya tengo... ¡Eh! ¿Qué podemos construir aquí? Los de los arqueros, ¿verdad? Campaña de pesca Barracones Aquí, campo de tiro Venga, hombre Necesitamos un campo de tiro ya mismo Eh... Vamos a reabastecernos Vale Perfecto Y vamos a pillar unos cuantos de estos Vale Perfecto Ahora vosotros Quiero que vengáis conmigo ¡Hombre! Vale Joder ¿Pero cómo viene tanta gente? Vale Eh... Amigos ¿Podéis por favor atacar? O sea, no Quería decir atacar Creo que la probabilidad de atacar Esto que es Aumenta la habilidad de tus unidades Para esquivar enemigos Bueno, eso me da un poco igual Yo creo Prefiero... Bueno Hostia, es que este es bueno, ¿eh? No Vamos a dejar esto Y aumenta la velocidad de disparo De las catapultas No, de momento Eso me importa Eh, cerdo Uh, pero ¿cuánta gente hay aquí? Venga Eh... Amigos Eh... Retirada Eh... Retirada 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 Eh... Retirada Venga, hombre Vamos a venir aquí Y... Mm... Reparamos esto Y mientras vosotros os quedáis ahí Voy a buscar a mis amigos arqueros Uf, tío Estoy todo el rato haciendo estas mierdas, tío De arriba para abajo Eh, ¿dónde están? Ah, vale Porque están arriba Vale Eh... Seguidme, por favor ¿Y estos? ¿Cerdos? Vale, vale Vale, ahora, ¿no? Eh... Seguidme, por favor Espera Necesitamos Unos cuantos De los otros, claro Creo que voy a perder Esa granja Venga, a mí Es que, claro No tengo Venga, pongámonos Mira, es que ya han venido ¿Qué cojones? ¿Pero cuántos hay aquí? Eh... Bueno No sé Ya me lo han conquistado, ¿no? Esto Venga, hombre Vale Eh... Venga Eh... Retirada Vámonos Tío, este juego es Putamente imposible O sea, es imposible Vale ¿Pero cuánta gente viene? Tenemos que pillar comida Para hacernos un... Un desto más grande Necesitamos solo algún arquero más La verdad Joder, tío Pero es que esto es una mierda Se nota que hemos perdido la granja Si lo veo hoy aquí Ahora mismo le puedo hacer otra vez La pequeñola esa, ¿no? Con tu mierda Vale, perfecto Uh, qué mal Necesitamos mejorar ¿Se puede mejorar lo de la comida? A ver Sí, mira Velocidad de producción y almacenamiento Vale, perfecto El almacenamiento estaría de puta madre también Vale Estamos llenos ya, ¿eh? Deberíamos de hacer uno de estos Me faltan 100 de esta cosa Que no sé qué coño es Eso Como será madera Vale Pues nada Es que realmente Eso lo tendría que hacer yo solo Porque he visto antes Que era la única opción que había O sea, aquí Es la única manera de hacer esto Es una mierda Pero es que es la única manera Y la X ¿Qué hace la X? Oh Vale Me quedan dos mongolos ahí Dejo uno Y puedo traerme a la gente Es que aquí no hay nadie más Me mostraré la otra torre, ¿no? Intuyo Necesito que esto se me regenere más rápido Lo del arco Si no es una mierda Como una casa esto Venga, venga, venga Vamos a buscar los de mientras Mira, si ya vienen tres tontos más Podemos esperarnos Sí, sí El ataque doble De puta madre Cerdo de los cojones Podríamos mejorarlos Con velocidad de ataque Y aquí ¿Podemos mejorar algo? Venga, ahí está Vale, no ha muerto nadie Bueno, aquí tenemos estos tontos Hombre, tontos de las narices Vale, creo que no ha muerto nadie Eh, no Vale Vamos a esperar a... Voy a reabastecerme Venga Y de paso podríamos comer Y nos reabastecemos otra vez Venga Eh, yo creo Si, si bebemos hidromiel Podemos Eh Podemos mirar de... De si nos... Eh, recuperamos ante las flechas O qué Tenemos 15 mongos Yo creo que con 15 mongos Mira, este mismo Lo mato yo ahora Yepa Vale, perfecto Eh, ahora Todos los tontos estos Por favor Atacar Venga Vale, somos un montón de tontos Venga, vamos para adelante Hemos pillado unos peces Vale No han pillado más gente Perfecto Ahora ya tenemos aquí unas cuantas tropas Uy, que quedaba un tonto Eh, podéis dejar de destruir esto Que ahora lo voy a tener que reparar Gracias, putos tontos A ver, amigo próximo Con vuestra puta madre Cerdos Vale Y esto Me da Me da, me da, me da No me da, no me da No me da Bueno Se están ardiendo Vale, arriba No hay problema Me falta madera Vale Esto Es súper importante defenderlo O sea Eh, granja acceder Intercambiar comida por oro No Gracias Eh, vale Ya tenemos bastante No, no, no Es 90, ¿no? 90 Venga, dame, dame un poco Dame un poco Dame un poco Dame un poco Esperar Eh, ¿qué es esto? Aumenta la velocidad de regeneración De aguante Hostia Aumenta la precisión de la catapulta Mucho mejor De la catapulta de aumento Pues no, no sirve de nada Vale Tenemos ahí unos tontos Vale, me está matando Es que de momento estamos completos Eh, voy a ir a... Bueno, es que no puedo irme Me los van a matar Oh, mierda No, no Eh, ¿puedes por favor Recuperarte? Gracias Vale Vale, no tengo comida Pues nada Nos vamos Eh, vale Vamos a ver si podemos ir rápido Podrás hacerlo solo una vez Vale, tío Qué pesado eres, hombre Eh, necesitamos de esto Un par de estos Y de estos un montón Luego, necesitamos de estos Vale, no Eh, ahora hay que reabastecernos aquí Gracias, por favor Dame una de comida Un par de comidas Tres comidas Una hidromiel Un par de hidromieles Y venga Vámonos Eh, no Gracias Eh, R Vale Vámonos Eh, voy a tener que decir Que me siga Dos metros Tenemos gente aún ahí Eh, o sea De puta madre Vamos a distancia Que sí, hombre Pesado Qué pesado Qué pesado eres Tío Vale, perfecto Ahora Vámonos Es que no sé Es que no sé, tío Hola Eh, por favor Gracias ¿Dónde sale toda esta gente, tío? Tú eres tonto Tú eres tonto Vámonos 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 Pero es que es imposible Eso es imposible No sé cómo hacerlo, tío Vale Hay esta gente aquí Pero es que solo tengo espacio para uno Ah, bueno, claro Porque los tengo en el otro lado Claro Vale Este uno Va a ser este Vale, no puede ser A ver A ver Yo intuyo Que la gracia de esto Es ir Haciéndolos fuertes así ¿No? Venga Seguidme O sea Poco a poco Tengo que ir mejorando Todo eso Tal Bajo No sé Vale Vale Vienen ahora los pocos Detrás de mí Tendría que haber pillado algo de comida Si es que sois tontísimos Sois tontísimos Vale Eh Pero es que hay un montón de gente ahí, tío Nada, nada, tío Voy a mi base Voy a mi base Rápido Voy a rabastecerme Y creo que aquí podría construir yo catapulta No No era eso Yo podría aquí construir una catapulta Ya verás Ahora podría aquí hacerme una catapulta tranquilamente Vale, no Eh Restar a 10 puntos de agua Vale, perfecto Eh Aquí me da Un Eh Almacenamiento Que será más guay Esto también Aquí podemos construir ¿Qué coño podemos construir aquí? Vale Un taller O una herrería Uf O un leñador Bua, tío Vale Se me ha muerto un mongolo Voy a curarme Vamos a ¡Ulo! Que me están matando todos ¡Qué mierdas! Eh Por favor Puedes No seguirme ¡Gracias! Vale, vale Mis soldados están empezando a ser bastante buenos Tu vida máxima aumenta durante la noche Eso me da un puto igual Vale, vamos a reparar esto Y... vale Estamos bastante bien Tenemos que tener en cuenta Que a medida que me estoy yendo a base Me estoy recuperando bastante Entonces Tú vas a tener que coger Y quedarte aquí y resistir Me queda un hueco para uno Voy a esperar A la siguiente oleada Vale, a ver si los puedo provocar un poco Eh... Tío, es que llegan más lejos que yo No, me tengo que ir ¿Qué? Eso no puede ser ¿Pero qué co... Vale Eh... voy a palmar Me niego a perder otra vez este asentamiento Me niego ¿Esto qué me hace? Eh... gracias Gracias por ser tan mierda Eh... hola ¿Puedes por favor resistir? Ah, que son todos arqueros Eh... velocidad de ataque De los arietes Contra puertas Y... velocidad de ataque Eh... de arietes ¿Los dos son lo mismo? No Te permite llevar más flechas Uf... este sí, eh Hombre Cuatro flechas Está bastante guay Pero... esto qué mierdas es Me tengo que ir Va, voy a palmar Ahora sí que vamos a palmar bastante Eh... esos soldados Dudo que aguanten todo ese... Quilombo Ah, pero si tengo aquí estos Vale Ya me he cansado De esta buena onda Así que vamos a mejorarlos Venga Vámonos, amigos Seguidme Pero primero Vamos a tener que ir aquí Venga Restáurate Eh... Aún está... Vale, vale Aún están los míos Aún están los míos Ole, 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 ole Vale Aumenta la probabilidad de tus guerreros O combate cuerpo a cuerpo Para esquivar los ataques enemigos Vale, eso no sé qué Aumenta la velocidad Aumenta el aguante De tus unidades Los guerreros No sé qué Aumenta la habilidad de los guerreros No Aumenta la velocidad De regeneración No, no, no Me importa una mierda Vale Ahora sí que ya podemos Restaurar esto Vale Ahora Estos Se van a quedar aquí Y van a resistir Estos de acá arriba Están a punto de fallecer ya No está mal la cosa, eh No está mal Lo que pasa es que Aquí me gustaría poder Intercambiar de comida Con este Eh... Con esta ubicación Ah, podemos comprar O vender comida O sea, yo ahora mismo Estoy vendiendo comida Vale, sí, claro Y no hay nada más aquí Que interactuar Con esta ubicación Estaría guay Que esta ubicación Me diera algo más Esto aquí no me da nada Tío, es que hay un montón De mongolos ahí Es imposible Vale, vienen Vienen unos tontos No, sí, encima Hombre, putos tontos Mierda Me he pasado Ah, que tenemos para Siete flechas Tengo esto luego Tengo esto luego Tengo esto luego Eh, hola Son malísimos Mis guerreros Pero ¿Cómo son tan Tontos? Ah, no Están bien Están bien de vida Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vamos a palmar otra vez Vamos a tener que dejar Aquí el capítulo Pero es que no hemos Adelantado mucho La verdad Lo que tendríamos que ir A la base Porque tenemos aquí Como un montón de cosas Ya, realmente Eh, eh Hola Por favor Vámonos Vale Vámonos para la base Eh Hay 15 de 15 O sea, de momento Están bien Eh Me voy a la base Voy a la base Vale Este mongolo Está aquí Vamos a ver Qué podemos hacer aquí Si podemos ya construir esto Aquí yo creo que Lo mejor Necesitamos madera Vale Entonces necesitamos Si o si Hacer la cabaña de leñador Porque si no No tenemos Más Mierdas Vamos a almacenar Más almacén Vamos a Reponer equipo Aquí no sé Si necesitamos Si un poco más Restaurante Punto aguante De la generación No sé Podemos hacer esto Nos vamos aquí Esto no lo podemos mejorar Y este Mira Esto Y esto Vale Vamos a que me sigas Ya podemos tener 300 de Bien 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 Vamos aguantando Vamos aguantando Este juego es lento O sea Madre mía Vale Hombre Putos tontos De los cojones Vale Eh ¿Qué? ¿Me están atacando aquí? No Vale Perfecto Tú te vas a quedar aquí Y ya puedo ir otra vez A la base Venga Vamos otra vez A la puta base Que eres muy tonto Vale Vamos a mejorar la madera Que es lo que Nos está tocando un poco Las narices ahora mismo Vale Esto nos da más almacenamiento Y esto nos da más producción Vale Ahora El pescador Más producción de comida Por favor Y aquí De momento Está haciendo ya una cosa Vamos a hacer Un soldadito más Y así cuando lo tenga Pues ya No podemos ir para allí Con esto Que por cierto Hemos hecho un arquero con Hemos hecho un arquero con Con fuego No sé si ese mongolo está ahí Venga Nos reabastecemos aquí De mierdas Y le decimos a este tonto A Suñas Que nos siga Eh, eh, eh ¿Por qué me faltan Tres personas, tío? Ya han fallecido Los de la puerta Qué pesao Ah, algún arquero ¿No habrá muerto? Ya, claro Vale Venga Venga, hombre Ya Sí, he perdido gente Pero Hostia Se nota que son más poderosos Todos estos Habrá que esperar ahora Un pelín A pillar un poco más de madera Y un poco más de todo Es que el problema Es que mi arco No llega arriba Ellos también Se están haciendo más fuertes, eh Joder, tío Vale Me estoy quedando sin gestión Gente Venga, una curación Una hidromiel Vale Perfecto Podemos irnos tranquilamente Ahora a la base Ya sé que me quedan poca gente aquí Pero es momento ya de empezar a poner Eh, arqueros Incluso que tengan fueguitos Bueno Ah, no me quedaba más hidromiel Vale Vamos a darle por aquí de mientras Y uno de estos Vale ¿Puedo recuperar esto? Vale Eh, necesitábamos producción de madera, eh La producción de madera está en la mierdis Venga ¿Cómo van mis soldaditos? Venga Seguidme, tontitos De momento seguimos bien aquí Vamos a mejorar esto Vale Bueno Pues ya tenemos aquí estos Muy bien Perfecto Ahora vosotros Si estáis aquí ¿Alguno subir arriba o no? No Vale Si le digo que Lo bloqueamos esto ¿Qué tal? Si bloqueamos esto Y ahora le digo Otra vez Nada Nada Es que Me molaría que subieran Los que tienen fuego arriba Para que estén más protegidos Necesito un ariete, eh Para ir ahí Si no, no puedo O eso O Arqueros con Arqueros de fuego, eh Arqueros de fuego, eh Vale Yo los arqueros me los como Con patatas Es obvio, ¿no? Me cago en su mierda, tío Vale Realmente Vale Tengo que irme a base Hay un montón de mejoras ya Además tenemos aquí dos arqueros Vamos a esperar a que falte uno más Para darle a A un soldado de más A ver De esto necesito oro Vale Esto es la cabaña del pescador Quiero un poco más de almacén Y tú también Quiero un poco más de almacén Y más oro Por cierto ¿Esto qué hace? Mejorar cabaña Cantidad de producción Y restaurar los puntos de daño Ah, para reparar La construcción Vale Entonces De estos quiero que tengan más armadura Y aquí ya no tenemos nada, ¿no? Pues venga Vamos a hacernos un arquero ¿Cuánto tarda? Bueno, me puedo llevar estos de mientras Que son dos arqueros, ¿no? Vale Mejor Oh, mierda No me he reabastecido Vale Esto lo podríamos Eh, ¿qué es esto? Eh, las flechas se recargan más rápido Perfecto ¿Y esto qué era? Aumenta la velocidad de ataque de tus unidades Eso no está mal Pero de momento no Porque, claro Eh, este Claro, me tendría que cambiar esto No, no La puerta Vale, perfecto Vale 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 Me da para volver a la base Eh, reabastecerme Y empezar a mejorar otra vez Mejorar otra vez La La El carpintero este La La leña El leñador Llevarme el tonto este Ahora me van a dar Madera, ¿no? ¿O qué? Me da puta mierda de madera Mejora la construcción Vale Venga, mejoramos la construcción Perfecto Venga No reabastecemos Venga Vámonos ya Eh ¿De esto qué? ¿Podemos mejorar esto? ¿Vale? ¿Y podemos mejorar aquí algo? No Bueno Vamos bien Vamos bien Vale A la siguiente vuelta ya Tenemos un montón de almacén Así que ya podremos Hostia, tío Llevo ¿Una hora? ¿Qué cojones? Vale Eh Guardamos Arreglamos este Cuando venga el tonto este Pues Ya le damos ¿Qué cojones, tío? Ya vendrán, ¿no? ¿O qué? Los arqueros no atacan Si están solos, ¿eh? Vale Eh Yo creo Que Si al siguiente ataque Pillo a todos estos tontos Y les digo que me sigan Yo creo que Nos lo comemos esto Vale Ahora cuando estos mueran Uh, mierda Prater ataque Las flechas normales Se infligen más daño Vale Lo añadimos Vale Perfecto Amigo Vas a morir Pero a la de ya Hola ¿Lo matáis o qué? Vale, gracias Vale Vale Eh Voy a hacer esta oleada Voy a la base Un momento Vale, ese que se queda ahí Eh Creo que puedo reparar esto No Venga Pues me voy a base Pillo vida Mejoramos algo Nuestros soldados Venga Venga, nos pillamos una vida Venga, nos pillamos una vida de aquí No, estos no hace falta De estos sí Eh, vamos a mejorar estos arcos Venga Y ahora Y ahora Venga A darle aquí Alcance Esto Y esto Ahora Estos No los puedo mejorar Porque me falta 100 de madera Y ya mismo lo obtendré Porque esto ya no lo puedo arreglar más Ah, sí, mira 475 Ah, perfecto Y este quizá también tendríamos que mejorarlo La verdad Esto necesitamos ya mejorarle esto Vale Vale Yo creo que ya podemos ir para allí Vamos a hacer un ataque Con todos mis arqueros Este Sí, también es arquero Es que este es calvo Porque este tío es calvo No lleva sombrero Vale Bloqueamos esto Que me sigan los 15 Eres muy tonto Vale Me curo Y Oh no Mierda He fallecido Bueno Pues nada Hasta aquí el primer vídeo Amigos Me ha viciado mucho este juego Llevo una hora jugando Y no me había dado ni cuenta Gente Nos vemos en el siguiente capítulo Vale Nada Que me dará otra oportunidad A cambio Deberás entregar una de tus runas Elige sabiamente Pues la verdad Es que no sé qué runa Recupera Recupera el aguante Al ejecutar Este tío Pues nada gente Nos vemos En el siguiente En el siguiente capítulo Que vaya bien Hasta luego Majetes No he puesto la cámara en grande Pero bueno Aquí está Ahora sí Hasta luego Mongolos Adiós No he puesto la cámara en grande No he puesto la cámara en grande Noال